Hay historias que comienzan bien temprano. Seis de la mañana. Jarreaba, pero flipando. Puertas del salán. Trece personas ahí. Esta es la historia de trece desconocidos de Osasuna y su viaje a Getafe en Microbús. El del gorro. David. El hermano de David. Nos hemos juntado. Todo parecía idílico, salvo por un pequeño detalle. ¿Qué ha pasado? Que no había calefacción. Imagínate pasar por Soria, nevaos. Paisaje todo blanco. Todos ahí en el autobús, así, tiritando blancos. Vamos, vamos, rojillos. Es una fuerte pasión. Hemos llegado a Getafe. Nos hemos juntado todos los del autobús, más alguno que ha venido. Hablando así, echando risas. Hacemos una peña, ¿no? Yo qué sé. Microfrío. Microfrío. Micro autobús. Muy frío. Yo qué sé. Ahora tocaba volver. Tras un 0-0 y con el frío todavía en el cuerpo. Nada. Quedamos a la misma calle, ¿vale? ¿Vale? No hay más lugar. Sí, cae peor peor peor. Quedando en el parque. ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Que vienes! Otras cinco horas y pico de viaje. Y una incógnita. ¿Hacemos calentación o no? ¡No sé! ¡Avá! ¡Calentación! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Que vienes! Se quejan de vicio estos. Se hacen mentira que se llaman de Pamplona. Nos quejan más de frío. ¡Flojos! ¡Mícola Frío Luján se vive! ¡Mícola Frío Luján se vive! ¡Mícola Frío Luján se vive! Aquí acababa su viaje. Aquí comenzaba una bonita amistad. H del gato. Un buen poquito. En fin de mica de. Tiene ruido de méritas. ¡Mícola frío!